Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de ECDT. En esta ocasión nos presenta un problema resuelto sobre el método de Gauss. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Dado el sistema de ecuaciones, este que tenemos en pantalla, x-2y más 2z más t igual a 0, menos x más 2y más 2z más 3t igual a 4, 2x menos y más z igual a 0, y 3x más 3y menos 2z más t igual a menos 2. Y nos presenta un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Nos piden apartado A, resuélvelo mediante el método de Gauss. Apartado B, hay una base de subespacio de soluciones. Y apartado C, expresa, si es posible, la cuarta ecuación como combinación lineal de la otra. Bueno, pues vamos a resolver este sistema utilizando el método de Gauss. Para ello lo que hacemos es expresar el sistema en forma material. Es decir, lo que hacemos es convertir las ecuaciones en el sistema material que tenemos aquí. Bueno, para conseguir los números de las matrices, recordemos que la primera columna corresponde a los coeficientes de la x de las distintas ecuaciones. La segunda columna los coeficientes de la segunda variable, en este caso la y, la tercera incógnita, z, la cuarta columna es los coeficientes de la cuarta incógnita, de t, y la última son los coeficientes en términos independientes. En la primera fila representamos la primera ecuación, en la segunda la segunda, y así sucesivamente. Con lo cual tenemos que la primera ecuación, que hay x-2i más 2z más t igual a 0, se transforma en coeficiente de x un 1, coeficiente de y un menos 2, coeficiente de z un 2, coeficiente de t un 1, y término independiente de un 0. La segunda ecuación, menos x más 2i más 2z más 3 t igual a 4, sería coeficiente de x un menos 1, coeficiente de y un 2, coeficiente de z un 2, coeficiente de t un 3, y término independiente de un 4. Si continuamos con las otras dos ecuaciones, recordamos que si una de las variables, una de las incógnitas, perdón, no aparece, se le coloca un 0 en la casilla correspondiente, y se continúa. De esa forma obtenemos lo que se conoce como matriz ampliada del sistema. Bueno, pues a esta matriz, vamos a hacer la transformación de elementales, hasta que nos quede una matriz triangular. Bueno, pues en este caso, si consideramos la primera fila y le subamos la segunda, cogemos la primera fila y le subamos la segunda, y los resultados los ponemos en la segunda fila, tenemos, pues en la segunda fila vamos a colocar el resultado de sumar la primera con la segunda. Bueno, pues si sumamos la primera con la segunda, 1 menos 1 nos queda 0, menos 2 más 2 nos queda 0, 2 más 2 nos queda 4, 1 más 3 nos queda 4, y 0 más 4 nos queda 4. El resto de filas se mantiene igual. Recordemos que el método de caos consiste en, cogemos el primer elemento, el que sea más sencillo de toda la primera fila. En este caso lo tenemos bien colocado, en caso de que el 1 apareciera, el elemento más sencillo apareciera en otra fila, permutamos esas dos filas. A continuación, una vez seleccionado ese elemento, esa fila, hacemos 0 todos los elementos que hay por debajo, es decir, tenemos que hacer 0 este elemento, este y este. Bueno, en el trato de la formación, que hemos hecho ya, hemos hecho 0 el primer elemento de la segunda fila. Tenemos que hacer 0 a continuación, el 2 este que estoy señalando. Para ello lo que hacemos es, lo multiplicamos la primera fila por 2, y se la restamos a la tercera. Y el resultado lo colocamos en la tercera. Luego multiplico por 2, y resto. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 2, menos 2, menos 4, menos menos 1, menos 3. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 1, 2, menos 0, 2, y 2 por 0, 0, menos 0, 0. Con lo cual nos queda la tercera fila, 0, menos 3, 3, 2, 0. Hemos conseguido hacer este primer elemento, el resto de fila se mantiene igual. Tanto la primera, la segunda, como la cuarta, en este paso no la hemos colocado. Siguiente paso, vamos a hacer 0, este elemento que estamos señalando, el 3. Para ello hacemos 3 veces la primera, menos la tercera, perdón, menos la cuarta. Y el resultado lo colocamos en la cuarta. Luego sería, 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por menos 2, menos 6, menos 3, menos 9. 3 por 2, 6, menos menos 2, 2, 8. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Y 3 por 0, 0, menos menos 2, 3, 2. Con lo cual tenemos el incremento ya 0, y la cuarta fila nos quedaría 0, menos 9, 8, 2, 2. Si nos damos cuenta, en el sistema tenemos que, la primera fila no se ha tocado, y los primeros elementos de las demás filas se han convertido en 0. A continuación nos tenemos que fijar en la segunda fila, de forma que la idea es hacer 0, dejar como elemento no nulo este que estoy marcando, y todo lo demás deben de ser 0. Entonces, como este elemento es un 0, nos vamos a fijar en las otras dos filas, a ver cuál es el elemento más sencillo. A priori, el menos 3 es el más bajo de los dos que aparecen, por lo cual este menos 3 me lo voy a llevar aquí arriba. Para ello permutamos, cambiamos de orden la segunda fila y la tercera. Es decir, en la segunda fila vamos a escribir la tercera, y en la tercera la segunda. Con lo cual nos quedan. Las otras dos filas quedan igual, y en la segunda y la tercera quedan permutadas. De forma que en la segunda aparece 0, menos 3, 3, 2, 0, y en la cuarta 0, 4, perdón, 0, 0, 4, 4, 4. Bien. A continuación nos fijamos en este elemento, y vamos a hacer 0 los dos que hay por debajo. El siguiente, que es este, ya está hecho 0, por lo cual ese paso nos lo ahorramos, y nos centramos en el menos 9. Y ese menos 9, tenemos que hacerlo 0. Por tanto, lo que hacemos es 3 veces F2, menos F4. Bueno, pues hacemos 3F2 menos F4, o se vamos que la primera fila no sería alterada, ya que son todos los elementos puros. Bueno, pues menos 3F2 menos F4, sería menos 3, perdón, 3 por menos 3, menos 9, menos menos 9, 0. 3 por 3, 9, menos 8, 1. 3 por 2, 6, menos 2, 4. Y 3 por 0, 0, menos 2, por menos 2. Nos quedaría esta matriz de aquí. Ya tenemos el segundo elemento, no nulo, y por debajo estos dos elementos que son nulos. Bien, a continuación, podemos o bien permutar estas dos filas, ya que nos fijamos en este elemento, y nos damos cuenta que los dos son no nulos, podemos permutarlas para tener aquí el 1, llevarlo arriba, o dividir por 4, ya que los elementos que nos quedan son 4, podemos dividir por 4 toda la fila. Bueno, apostamos por dividir por 4 toda esa fila, y nos queda que la tercera fila se cambia por 0, 0, 1, 1, 1, y hemos dividido por 4 todos los elementos. A continuación, pues simplemente tenemos que hacer 0 este elemento de aquí. Para ello utilizamos la tercera fila. Es decir, hacemos f3 menos f4, y el resultado lo coloco en f4. f3 menos f4 sería 1 menos 1, 0, 1 menos 4, menos 3, y 1 menos menos 2, 3. Con lo cual nos quedaría, que la cuarta fila queda 0, 0, 0, menos 3, menos 3. Nos fijamos que cuando hacemos esta operación, las dos primeras filas, los dos primeros elementos de la cuarta fila, no se vienen alterados, ya que tanto la tercera como la cuarta aparecen 0. Bueno, pues a continuación, el sistema matricial que teníamos al principio se ha transformado en este que tenemos aquí, que sería 1, menos 2, 2, 1, 0, 0, menos 3, 4, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, menos 3. Si pasamos a sistemas de ecuaciones, nos quedaría, pues, x, menos 2, y, más 2, z, más t, igual a 0, menos 3, y, más 4, z, más 2, z, igual a 0, z, más t, igual a 1, y, menos 3, t, igual a 3. El paso de aquí a aquí es exactamente igual, simplemente lo que hacemos es, en la primera fila, pues, los números que no aparecen son los coeficientes de x, z, t, y la última es el término independiente. Bueno, pues, una vez que tenemos el sistema así, es fácil resolverlo, porque de la última ecuación se deduce que t vale menos 1, y si vamos sustituyendo esta nuevamente hacia arriba, tenemos que de la tercera, pues, cambiamos t por menos 1, y resolvamos z vale 2, de la segunda, cambiamos z por un 2, y t por un menos 1, nos queda que i vale 2, y de la primera ecuación tenemos que x vale 1. Bueno, en consecuencia tenemos que el sistema se resuelve con x igual a 1, y igual a 2, z igual a 2, t igual a menos 1, con lo que acabamos este problema del método de 2. Bien, esto ha sido todo en este videotutorial de SDET, espero que haya sido vuestra entrada, y os recuerdo que en la web principal, SDET.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención, y esperamos veros por aquí.